Buenas tardes para todos. Desde el Foro de Derecho Laboral le damos la bienvenida al Dr. Eduardo Luzcanó. Muy agradecidos especialmente con él por brindarnos la oportunidad de tenerlos en estas charlas que hemos iniciado para continuar con la capacitación constante en el Foro de Derecho Laboral. No quiero entretenerlos mucho con la presentación, así que Eduardo, todo tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias. Agradezco a la Facultad de Derecho. Buenas tardes a todos, primero. Agradezco a la Facultad de Derecho que me haya invitado, a vos, Verónica, por tu generosidad, y a todos ustedes por estar ahí. Para mí es un placer, aunque estemos mediados por la tecnología, es un placer estar acá con ustedes, así que, bueno, bienvenidos. Una de las primeras cosas que pensé cuando Verónica tuvo la amabilidad de invitarme y asignarme el tema fue que este tema de los recursos extraordinarios, de alguna manera, tenía fama de edificio, cuando no de una cuestión trabajosa. Sin embargo, a poco de ver un poco los números y las estadísticas de la Corte, vi que en realidad estaba equivocado, que en realidad se trataba de un tema que usábamos poco, más que un tema difícil. No sé si es un tema difícil, pero en todo caso es un tema que usamos poco. Fíjense ustedes que las últimas estadísticas que hay publicadas por la Suprema Corte, que son del año 2018, hay ingresadas a todos los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires, 61.579 causas. Y ese mismo año ingresaron a la Corte, por recurso extraordinario, 1.383 causas, y se resolvieron 330. Es decir que apenas el 2,24% de las causas iniciadas llegan a conocimiento de la Corte por vía de recursos. Dos de cada 100 demandas llegan a la competencia revisora de la Corte. Es evidente que entonces se trata de un instrumento que no es muy frecuentado por los abogados y por los cristianos. Y por eso creo que básicamente tiene fama de misterioso. Una segunda cuestión que se me hizo evidente también, fue que no obstante que era un tema poco frecuentado, y que la ley 11.653 solamente le dedica dos artículos, el 55 y el 56, era un tema que de alguna manera, como diría Javier, estaba ciertamente hiperastrofiado, porque basta ojear un índice de voces en una revista especializada, o algunas de las completas obras procesales que se conocen, pensando en la de Sosa Ugone, por ejemplo, para ver este fenómeno de que les hablo. Sosa Ugone, en la ley comentada, en los dos tomos, le dedica un grueso capítulo a los recursos extraordinarios. Entonces me resultaba medio paradojal que, siendo un tema tan poco frecuentado, y con pocas normas, hubiera tanto despliegue ordinario y jurisprudencial. Y entonces, pensando en las razones a que esto podía vencer, se me ocurrieron tres razones. La primera es que evidentemente, por lo menos es lo que pienso yo, esto, evidentemente, es un tema que guarda relación con un derecho, que es un pilar del derecho moderno, y que ha sido repetidamente visto como la piedra angular de reflexión de los constitucionalistas primero, de los penalistas, y después del resto de los abogados, que es el derecho de defensa en juicio. La segunda razón que puede originar la expansión de este medio de impugnación de los recursos extraordinarios, es que existe alguna dificultad en la interpretación de alguna de las normas que gobiernan los recursos extraordinarios. Estoy pensando, por ejemplo, en las dificultades que existen para interpretar el valor de lo cuestionado cuando hay acumulación objetiva de acciones. Y también existe una mínima complejidad en la articulación de las normas de la Ley 11.653 con la legislación subjetoria, con la del Código Cusas de Acción Comercial, e incluso también con la Ley de Fondo, con la Ley de Contrato de Trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo juega la apreciación tasada que el legislador ordena en determinados supuestos en la Ley de Contrato de Trabajo con la apreciación en conciencia propia del procedimiento laboral, cómo juega eso en el recurso extraordinario. Esto un poco hace que hayan existido varios o por lo menos algunos debates importantes, doctrinarios y confidenciales, algunos de los cuales son tomados por la propia Corte para modificar su doctrina legal, y en otros casos es tomado por el legislador para proponer nuevas normas o modificaciones a las normas existentes, las que a su turno dan lugar a nuevas dudas, a nuevas inquietudes, a nuevas discrepancias, y así sucesivamente. Y la tercera razón que a mi modo de ver justifica la dilatación de este instituto es que naturalmente se trata de un recurso contra las soluciones judiciales y por lo tanto su existencia, su razón de ser pasa por la vida judicial, su vida pasa por la vida judicial. Y por lo tanto, como consecuencia del trabajo de los abogados primero, de los doctrinarios y de los jueces después, se va creando una suerte de especificado científico que muchas veces el legislador lo toma después para modificar las normas y que da lugar a nuevas discrepancias y a nuevas inquietudes. He querido destacar esta razón para que se vea la importancia que tiene la doctrina, el trabajo de los abogados, la doctrina y la jurisprudencia. Porque si hay algo que caracteriza a la ciencia, si hay algo que la ha hecho avanzar, no solamente la ciencia jurídica, es esa premisa de no dar nada en la medida de lo posible como un valor entendido. Fíjense ustedes lo que pasa, por ejemplo, y con esto termino la introducción, fíjense ustedes lo que pasa con el tema de la retención de la prueba oral en la audiencia de la causa que ahora está incorporada en la ley 1557 que suponemos que va a ser puesta en funcionamiento en algún momento. La pretensión de la prueba oral es probable que traiga una expansión en la aceptación, en el planteamiento y en la aceptación de la doctrina del absurdo por parte de la corte al tratar los recursos extraordinarios. Y esto es producto de la insistencia casi exclusiva de la doctrina. Yo, cuando empecé a hacer mis primeras armas en la profesión en la década del 80 ya los escuchaba a Pablo Slavin y a Fernando Rivera protestar contra la falta de retención de la prueba oral en la audiencia de la causa. Me acuerdo que me estoy acordando de un artículo de Pablo Slavin de la década del 90 posiblemente de Derecho al Trabajo sobre el procedimiento laboral donde él con esa fina ironía que lo caracterizaba decía que la suerte de nuestro cliente dependía de cómo anduviera el aparato auditivo de los jueces en día de la audiencia de vista de la causa. En fin, vaya en este sentido el recuerdo para quien fuera titular Derecho al Trabajo en la Facultad de Derecho cuyos aportes al derecho del trabajo sobre todo en materia de derecho colectivo han sido muy importantes. ¿Qué quise decir con todo esto? Quiero decir que el instituto o estos medios de incumulación que son los recursos extraordinarios es un tema que tiene contornos muy dilatados y entonces al cual nos podemos subir por distintas escaleras digamos. Yo elegí una que es hacer una breve descripción de los tres recursos y después detenernos en los requisitos de procedencia y de admisibilidad. Yo, ustedes lo saben, yo no soy procesalista así que no puedo dar una charla para especialistas ni una charla académica sobre esto. Me daría por satisfecho si puedo transmitirles o puedo transmitirles algún elemento al abogado que quiere que necesita o quiere presentar un recurso extraordinario. Así que siguiendo una vieja y tradicional práctica como le gusta decir a Ackerman vamos a empezar por el principio. Ackerman lo sigue en esto a Carrió no a Lilita sino a Genaro que dice que empezar por el principio ayuda mucho a que la gente lo entienda. La primera pregunta sería ¿qué hace que un recurso sea extraordinario? Y la doctrina da una respuesta por comparación la doctrina dice que el recurso es ordinario cuando impugna una resolución judicial dentro de la estructura regular del fuero para que sea resuelto dentro del mismo por un tribunal del mismo fuero. En cambio un recurso es extraordinario cuando la impugnación se hace por fuera de la estructura regular del fuero para que sea resuelto por un tribunal especial de control que no pertenece al fondo. En este sentido lo primero que hay que aclarar es que los recursos extraordinarios no constituyen una doble instancia. Nosotros que saben que tenemos un procedimiento de instancia única no constituyen una doble instancia. de tal manera que el único medio para atacar o para impugnar resoluciones judiciales de los tribunales de trabajo es a través de los recursos extraordinarios contemplados o previstos en la constitución provincial. Voy a ver si puedo compartir pantalla a ver si me... Carlita vos ayúdame con el power si yo no ando bien. Lo vemos perfecto, ¿verdad? Bien. ustedes saben que la digamos la el trámite de las causas laborales se ventila a través de una instancia única ordinaria con tuicio oral y público que culmina generalmente culmina normalmente o tendría que culminar con un pronunciamiento en el cual la tarea de los jueces por lo menos formalmente se despliega en dos etapas un veredicto donde se abordan las cuestiones de hecho y una sentencia donde se abordan las cuestiones de derecho y la solución del conflicto es decir donde se hace la subsunción normativa. contra esas sentencias definitivas los recursos que están previstos en el artículo 161 de la constitución provincial el inciso primero es el de la inconstitucionalidad que está previsto cuando le concede función revisora o competencia revisora a la suprema corte de la provincia para tratar sobre la constitucionalidad de normas locales a tenor de la constitución provincial en el inciso tercero se trata el recurso de la capitale de ley donde allá le da competencia revisora a la corte para tratar sobre la picabilidad en que los tribunales de última instancia funden sus sentencias y por último el de la capitale es cuando se le concede competencia revisora a la corte para ingresar en el conocimiento de las sentencias cuya nulidad haya sido pedida por violación a las garantías de los artículos 168 y 171 es decir que no haya habido mayorías que no se haya respetado el acuerdo que que se haya omitido el tratamiento de una cuestión esencial salvo lo referente a salvo los artículos 55 y 56 a ver si puedo pasar a este salvo los artículos 55 y 56 que están referidos a los requisitos de admisibilidad de los recursos extraordinarios nuestra ley 11653 no tiene otras normas referidas a recursos extraordinarios así que por aplicación del 63 se aplica la legislación supletoria del código procesal civil y comercial cuyos artículos ustedes ahí tienen en pantalla que van los tres recursos están tratados por supuesto el que más tratado es el más actuado es el de la mayoría de ley y los artículos van del 278 al 303 tradicionalmente se ha distribuido digamos dentro de estas dentro de los recursos extraordinarios se ha distinguido entre la admisibilidad la procedencia y el trámite nosotros vamos a empezar por la procedencia porque los requisitos de admisibilidad son bastante más sencillos y nos va a llevar menos tiempo así que empecemos por los requisitos de procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley el recurso de inaplicabilidad de ley es propiamente un recurso de casación en el sentido que la corte cuando revoca la sentencia casa la sentencia cuando la revoca total o parcialmente manda dictar nueva sentencia dicta ella una nueva sentencia o manda dictarla de acuerdo con los parámetros fijados esta es una discusión que ustedes pueden considerar la académica pero la doctrina suele decir que es el recurso de inaplicabilidad nuestro que se basa en el modelo francés con la variante española y esto en realidad parece una discusión académica pero tiene mucha importancia práctica porque en la conjunción del modelo francés y del modelo español el recurso nuestro de inaplicabilidad cumple dice la doctrina una función trifásica porque por un lado busca la aplicación correcta del derecho objetivo que sería la función de homofiláctica busca la uniformidad de la jurisprudencia que sería la función uniformadora ambas nos vienen del modelo francés y también busca la justicia del caso es decir la función de que lógica es lo que trae consigo la variante española cuáles son los motivos que puede dar lugar al planteamiento de un recurso de inaplicabilidad de ley el artículo 279 dice que el recurso de inaplicabilidad de ley debe fundarse necesariamente en la violación o aplicación errónea de la ley o en la violación o aplicación errónea de la doctrina legal me parece interesante ver qué es cada cosa de esta definición Hitler por ejemplo ha dicho que la violación es cuando no se aplica a un hecho determinado la norma que le corresponde ya sea porque se denera el precepto porque se lo desconoce o porque no se lo aplica en cambio en la aplicación errónea lo que hay es una errónea calificación de los hechos a la que se le aplica una norma que no corresponde como consecuencia de una defectuosa subsunción normativa el error está en la subsunción que se hace la violación o la aplicación errónea podríamos agregar también que es un motivo que incorporamos a la corte que es la interpretación errónea de la ley o la doctrina legal que es cuando a la disposición o la doctrina legal no se le da su verdadero alcance ¿a qué llama ley el código de procedimiento? por ley se entiende no solamente el acto normativo que emana del órgano legislativo sino sino que se entiende toda norma abstracta y general que forme parte del derecho político tanto de fondo como de forma es decir que comprende las normas sustanciales y las normas adjetivas resoluciones decretos leyes reglamentos etcétera y comprende por supuesto las normas de la constitución nacional y de los tratados internacionales en este sentido por ahí vale la pena hacer una primera digresión que sería que cuando lo que está en juego es una norma de la constitución nacional no la vía adecuada para cuestionar la sentencia en todo caso no es el recurso de inconstitucionalidad sino el recurso de inaplicabilidad de ley y también vale la pena aclarar que cuando lo que está en juego son las normas de los artículos 168 y 171 de la constitución provincial que son las que originan el recurso de inaplicabilidad pues la vía adecuada para la acumulación es el recurso de inaplicabilidad extraordinario y no el recurso de inaplicabilidad quiere decir que el recurso de inaplicabilidad de ley básicamente lo que pretende es subsanar cuestiones de derecho y qué pasa con los convenios colectivos de trabajo esta es una buena pregunta porque como ustedes saben esta norma laboral distinta o diferente de las normas estatales es una de las normas que más aplican e interpretan los tribunales de trabajo tradicionalmente la corte ha entendido que la violación de las cláusulas de un convenio colectivo de trabajo no pueden ser asimiladas en cuanto a la casación no pueden ser asimiladas a la violación de una norma legal esta es la doctrina tradicional de la corte que parece basarse en aquella vieja y gráfica expresión de de Carneluti cuando decía que el convenio colectivo de trabajo tenía alma de ley pero cuerpo de contrato sin embargo sobre todo a partir del trabajo de Jorgelina Alimenti la corte empezó a abrir la posibilidad de la interpretación de algunas normas de los convenios colectivos de trabajo ¿en qué sentido? Cuando digamos la validez de un convenio colectivo de trabajo para regir las relaciones individuales en determinado sector geográfico y en determinado sector de actividad requiere que nosotros investiguemos quienes suscribieron ese acuerdo y la representación de quienes lo suscribieron esto lleva a la indagación de cuestiones de hecho como son por ejemplo si dentro del convenio colectivo de trabajo están comprendidas las tareas del actor o del trabajador si las partes que negociaron si el trabajador estuvo representado por el sindicato que negoció ese acuerdo colectivo y estas son cuestiones de hecho que la corte considera que son ajenas a la instancia extraordinaria sin embargo pareciera que el criterio tendría que ser distinto cuando lo que está en juego no es un problema de encuadramiento convencional sino que lo que está en juego es es decir no hay conflicto con la aplicación de la norma convencional sino que en todo caso hay disputas sobre la interpretación de alguna norma como por ejemplo una norma de carácter perdón una norma de valor normativo de la convención colectiva una cláusula de valor normativo de la convención colectiva que regule condiciones generales de trabajo como puede ser la que regula jornada o horarios o remuneraciones o derechos y deberes de las partes etcétera pareciera que en esos casos debería admitirse el recurso extraordinario porque con respecto a ese sector de trabajadores y a ese sector geográfico la norma tiene una validez muy similar a la estatal y la corte en ese sentido ha avanzado bastante porque ha comenzado a abrir ya hace bastante tiempo la interpretación de este tipo de normas cuando no hay conflicto sobre la aplicación de la norma lo hizo con el artículo 8 del convenio de futbolistas del 430 cuando declaró la nulidad lo hizo con el artículo 30 del convenio por ahí está Santiago que no me va a dejar mentir con el artículo 8 del convenio 130 del año 65 respecto a la incorporación a la base de cálculo del 245 del plus por manejo de dinero últimamente lo ha hecho varias veces con respecto a los trabajadores de luz y fuerza los acuerdos colectivos interpretando las normas de la bolsa de trabajo y de la bonificación anual por eficiencia así que la corte en ese sentido se ha mostrado bastante amplia el otro el otro motivo que decíamos que da lugar al recurso que puede dar o el otro vicio que puede dar lugar al recurso en la aplicación de la ley es la violación o la aplicación errónea de la doctrina legal naturalmente que la corte considera como doctrina legal la propia doctrina en la que producen ellos ellos me refiero a los ministros es decir su propia línea jurisprudencial queda entonces afuera la doctrina de los autores también queda afuera la doctrina de otros tribunales incluso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no forma parte de la doctrina legal que puede dar lugar a un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley aunque es bueno rescatarlo que en los últimos 20 años en la composición más o menos actual de la corte sobre todo en materia de accidentes de trabajo en materia de riesgo de trabajo la Suprema Corte de la Provincia viene siguiendo desde Castillo hasta Espósito viene siguiendo por razones de economía procesal la línea trazada por el Superior Tribunal de la Nación a partir del año 2004 así que la doctrina legal que habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es aquella doctrina en que la Corte interpreta las normas legales que hacen a la relación sustancial que se debate en el expediente o que se debate en la controversia digamos tiene que ver con normas sustanciales con normas legales sustanciales no con normas legales en cuestiones de hecho o de pregunta hasta hace no muchos años la cuestión de la doctrina legal o de la violación de la doctrina legal o de la violación errónea de esa doctrina no era considerada una causal autónoma sino que debía ir acompañada de la denuncia de la ley de la ley que se consideraba infringida pero esta doctrina fue dejada de lado y hoy como muestran por ejemplo los fallos relativos a los accidentes de trabajo hoy la corte lo hace indistintamente ingresa en el análisis de la cuestión aunque no se nombre o no se mencione cuál es la norma que se considera infringida por ejemplo en materia de riesgo de trabajo la corte ingresa en el análisis aunque el recurrente plantee de manera indistinta violación o aplicación errónea de la ley de accidentes de trabajo sin mencionar cuál es la norma que se considera la doctrina legal también funciona como excepción ya lo vamos a ver ahora cuando veamos los requisitos de admisibilidad es el único caso o uno perdón uno de los casos en los que el valor mínimo del valor mínimo cuestionado en el juicio o el valor mínimo cuestionado ante la corte puede ser sorteado si el fallo o la sentencia que se recurre viola la doctrina legal que está dictada o que fue dictada en el momento del fallo la finalidad entonces de los recursos dinámicos de la ley son la subsanación de errores de derecho es decir equivocaciones cometidas en el momento de la selección de la norma o en la presión del contenido dogmático de la disposición que hayamos elegido después en cambio en el recurso de hecho el error perdón en el error de hecho el yerno se comete en la descripción o en la determinación del tramo fáctico del y esta en principio como regla estas cuestiones de hecho no son revisables en casación por la corte sin embargo la corte la suprema corte en base a la elaboración que hizo de la doctrina del absurdo ha abierto ha levantado notablemente las restricciones puestas al conocimiento de este tipo de recursos buscando la justicia del caso cuando veía que en la sentencia se habían cometido gruesos errores de hecho de tal manera que en estos casos cuando la causal en que se funde el recurso en la prioridad de ley es el absurdo el recurrente tiene que demostrar que la apreciación de los inscritos de las partes de los hechos o de la prueba ha sido absurda en palabras de la corte que ha habido un apartamiento notorio de las constancias subjetivas de la causa que se ha tenido por prueba lo que no lo es o que en la valoración ha habido una ineludible violación de los hechos tal cual han sucedido o de las leyes de la lógica o una inaceptable arbitrariedad alguno de estos vicios no basta en este sentido que el recurrente tenga un criterio discordante o que haya una discrepancia subjetiva sino que se requiere que el error de hecho sea un error notorio que sea un error palmario en las reglas de la lógica por ejemplo y después hay una una de las formas de poder determinar cuál es la causal que nosotros vamos a exponer para poder ingresar al análisis del recurso de inaplicabilidad de ley es poder digamos sería todo cada vez que nosotros propongamos ustedes saben que en el procedimiento laboral o mejor dicho en el momento de culminación del proceso del veredicto y la sentencia los jueces tienen en el procedimiento nuestro un método de apreciación inconsciente cada vez que nosotros propongamos a la corte una cuestión o un agravio relacionado con la apreciación de la prueba en ese marco le estamos proponiendo a la corte una cuestión que tiene que ver con el absurdo o que tiene que ver que le estamos proponiendo una cuestión de hecho y por lo tanto tenemos que invocar y demostrar el absurdo el absurdo tradicionalmente se divide en absurdo formal y absurdo material el absurdo formal es cuando hay un invicio en el razonamiento del juez que altera las leyes de la lógica y el absurdo material es precisamente cuando se trata de una cuestión un error en la apreciación de los escritos de las partes o de la prueba decía que el método utilizado en el procedimiento laboral es el método de apreciación en conciencia y acá se plantea una de las cosas que vimos antes que es que también hay que decir que el ordenamiento laboral en el ordenamiento de fondos en nuestra ley de contratos de trabajo en distintos supuestos utiliza un método de apreciación para la prueba que es una apreciación tasada de la prueba por ejemplo los artículos 55 con respecto a los libros de suelos y jornales o el artículo 57 con respecto a las inculaciones del trabajador cuando la violación de la sentencia se produce sobre la aplicación o la interpretación de esas normas de la ley de contratos de trabajo lo que tenemos que hacer es cuestionar digamos mencionar la norma legal infringida y no basarnos en la doctrina del absurdo para poner un ejemplo si el tribunal considera o el juez que lleva el primer voto considera que se ha o considera aprobado el silencio del empleador por el plazo del artículo 57 frente a una intimación del trabajador relativa al cumplimiento del contrato pero después no hace efectivo el el hecho no hace efectivo el hecho que está contenido del emplazamiento es decir no aplica la presunción sino que lo tiene como no sucedido pues ahí hay una cuestión de derecho si lo que quiere cuestionar el recurrente es el hecho en sí mismo es decir la prueba sobre el silencio del trabajador pues estamos en presencia de una cuestión que puede ser atacada por la vía del absurdo pero si lo que queremos cuestionar o nuestro agravio se funda en que se eche una errónea interpretación de la presunción del 57 pues ahí tenemos que denunciar cuál es la violación de la normalidad muy bien hay un caso especial también de revisión de los hechos sin configuración del absurdo que es el caso de la injuria laboral del artículo 242 que a ustedes a todos ustedes no hace falta explicarles en ese en ese caso en el caso del artículo 242 digamos tradicionalmente uno podría decir que las cuestiones debatidas en torno del artículo 242 que es la justa causa del detido o la justa causa de denuncia del contrato directo o indirecto son cuestiones de hecho en principio y por lo tanto ajenas al conocimiento revisor del acuerdo sin embargo el legislador le ha encomendado a los jueces a través del mismo artículo 242 una valoración prudencial del incumplimiento contractual ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? teniendo en cuenta las relaciones que resultan en un contrato de trabajo y las circunstancias y modalidades de cada caso y la corte la corte de la provincia corriéndose un poco de la doctrina del absurdo ha considerado ha ingresado al análisis de esta cuestión de la injuria laboral cuando ha advertido que el juzgador no ha hecho una valoración prudencial de la causal del destino siguiendo los parámetros conocidos por todos de proporcionalidad contemporaneidad causalidad lo ha hecho revocando sentencias porque ha considerado que el juzgador no hizo un análisis prudente de la causal del destino o rechazando los recursos de línea aplicada de ley por considerar que el recurrente no había demostrado la falta de prudencia después en la valoración del hijo podría pensarse que este tema de la injuria laboral se superpone con la doctrina del absurdo pero en realidad la corte por lo menos a partir de dos fallos que se llaman Donato y Brandi viene diciendo que la cuestión de la injuria laboral es revisable por absurdo o porque no se ha hecho una valoración prudente de la causal del destino dos palabras sobre el recurso y le voy al otro cuadro si puedo dos palabras sobre el recurso extraordinario de nulidad como dijimos está contemplado en el artículo 161 en el inciso tercero y se trata de un recurso de casación frente a sentencias en las que se pide la nulidad por violación de los artículos 168 y 161 los vicios que ocasionan la nulidad en este caso son como ustedes pueden ver en la pantalla la falta de acuerdo la ausencia del voto individual de cada uno de los jueces que no se hayan conformado debidamente las mayorías que no tenga fundamento en la sentencia en el texto expreso de la ley o en los principios jurídicos de la materia de que se trate o en los principios generales del derecho o que se haya omitido el tratamiento de una cuestión esencial es decir que se trata en todos los casos se trata de cuestiones de procedimiento no se perdón no se trata de cuestiones de procedimiento anteriores a la sentencia sino que se trata de cuestiones procedimentales del mismo renunciamiento en este sentido hay que recordar también que a diferencia de lo que ocurre en el recurso en la aplicación de ley el recurso de nulidad opera de manera negativa es decir la corte no resuelve el conflicto sino que simplemente anula la sentencia o anula el fallo y manda dictar el fallo a través de otro tribunal como decíamos al principio ustedes saben que el pronunciamiento de los tribunales de trabajo se compone de dos actos uno en el que se abordan se tratan las cuestiones de hecho que es el veredicto y otro en la sentencia donde se resuelve el conflicto después de la asunción normativa esa forma de hacerlo tanto en el veredicto como en la sentencia requiere que exista acuerdo por parte de los integrantes del tribunal que hayan asistido que es el acto donde los jueces que asistieron a la audiencia vista de causa tratan o abordan las cuestiones esenciales que las partes hayan sometido o hayan propuesto lo hacen de acuerdo con su opinión personal con su voto individual y en cada cuestión deben formarse las mayorías del caso si estas si estas mayores si esto no se produce porque no hay acuerdo porque no hay voto individual o porque no hay mayorías esto da lugar puede dar lugar a la novedad del fallo algo con respecto a la conformación de las mayorías es que como ustedes saben la corte admite el voto de adhesión con la aclaración de que ese voto no puede ser simplemente por la negativa o por la afirmativa sino que requiere que los adherentes compartan las motivaciones en la que se asentaron esas esas respuestas el artículo 171 decíamos también que exige el fundamento legal el fundamento legal es el fundamento en el texto expreso de la ley de los en los principios jurídicos en este caso serían los principios jurídicos laborales o procesales llegado al caso y en los o en los principios generales del derecho al trabajo la corte ha dicho que si no se cuenta con este fundamento el fallo es nulo porque no se puede seguir el criterio lógico y jurídico del fallo y eso ofta al tratamiento de los recursos que puedan ser procedidos finalmente otra de las causales que puede originar la nulidad del fallo que da lugar al recurso extraordinario de nulidad es la omisión en el tratamiento de una cuestión esencial las cuestiones esenciales la corte las ha definido como aquellas que hacen a la plataforma de la litis aquella que remite a los elementos que componen la pretensión y la oposición en palabras de la corte sería aquellas cuestiones de cuyo tratamiento y decisión depende el alcance y el sentido del pronunciamiento y por último me gustaría agregarles algo que ustedes seguramente han visto en las sentencias es que muchas veces sobre todo cuando se trata de acumulación objetiva de pretensiones independientes en la ante la omisión de tratamiento de alguna cuestión la corte declara la nulidad parcial de la sentencia y trata el resto de los agravios o mantiene válido el resto de las sentencias y por último antes de entrar en los recursos de admisibilidad perdón unas palabras con respecto al recurso de inconstitucionalidad que es el menos transitado el menos actuado el recurso de inconstitucionalidad es un recurso de casación donde lo que hace la corte es subsanar en todo caso los errores cometidos por el tribunal al momento de evaluar la compatibilidad de una norma de carácter local con la constitución provincial queda entonces afuera de esto de este recurso la colisión entre normas locales y la constitución nacional o la interpretación de normas constitucionales nacionales o la colisión entre normas nacionales de igual jerarquía el recurso de inconstitucionalidad queda planteado o debe plantearse cuando existe una infracción en el juzgamiento sobre la compatibilidad de la norma local con la constitución provincial y esto se puede dar por un doble orden de razones en la colisión entre la norma infraconstitucional y la constitución provincial o entre dos normas infraconstitucionales provinciales de distintas jerarquías y ahora si llegamos entonces a los requisitos de admisibilidad yo después si puedo les voy a poner en pantalla recorté un pedacito porque esto de los recursos de admisibilidad es algo que suelen encabezar los recursos extraordinarios entonces recorté un pedacito para que vean cómo se se desgrana el cumplimiento de los requisitos formales hay un grupo como ustedes pueden ver en el en el powerpoint hay un grupo de requisitos comunes que es común a todos los los requisitos de a todos los recursos extraordinarios para rom y solamente uno que es el valor mínimo de lo cuestionado pertenece al recurso de inaplicabilidad de nuevo se da una particularidad en esto ustedes van a ver ahí abajo el depósito previo que es que a diferencia del código de procedimiento simple y comercial en nuestro caso el requisito del depósito previo es requisito para los tres recursos extraordinarios bien el recurso extraordinario los recursos extraordinarios cualquiera cualquiera de los tres debe ser interpuesto contra una sentencia de última instancia ordinaria esto quiere decir contra una sentencia de la cámara de apelaciones de las cámaras de apelaciones civiles y comerciales o tribunales ordinarios de única instancia tribunales colegiados de única instancia en el caso de los recursos extraordinarios hago una pequeña digresión acá hay un solo caso en que las sentencias de un tribunal de trabajo pueden ser atacadas mediante un recurso que no es extraordinario es ordinario que es el caso del amparo no del amparo del mal llamado amparo sindical sino del amparo provincial de la ley 13.928 en ese caso la sentencia de un tribunal de trabajo cuando entienden en amparos pueden ser recurridos a la cámara de apelaciones civil y comercial pero en principio tiene que tratarse de una sentencia de última instancia en principio no, tiene que ser una sentencia de última instancia otra digresión más que viene al punto acordarme porque es algo bastante nuevo de noviembre del año pasado tradicionalmente la corte entendía que no había posibilidad de recurso extraordinario contra la sentencia del tribunal de trabajo que entendía en grado de apelación de las multas que aplicaba el ministerio de trabajo el recurso consideraba que ese recurso de apelación contemplado en el 61 de la ley de 149 no daba lugar al recurso extraordinario porque no era considerada una sentencia de fin a partir de un fallo de una empresa y de un tribunal marplatense que se llama Centauro con el ministerio de trabajo la corte modificó su doctrina y considera ahora que si se trata de una sentencia definitiva porque la asimila a aquellas que provocan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior y en consecuencia abre el recurso correspondiente el segundo requisito está relacionado con que debe tratarse una sentencia definitiva y por sentencia definitiva lo que entiende el 279 ustedes ya lo saben es aquella sentencia o resolución que impide la continuación de que termina la litis e impide la continuación del proceso por asimilación se dice que es aquella que provoca un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior y acá en este caso de imposible o insuficiente reparación ulterior entran las resoluciones interlocutorias y las providencias simples en tanto y en cuanto provoquen ese agravio el tercer requisito perdón les quería decir algo con respecto antes a la sentencia definitiva la corte ha entendido por ejemplo entonces resoluciones interlocutorias las ha considerado equiparables a definitivas por ejemplo cuando resuelve excepciones previas que le ponen fin al litigio como podría ser la que hace lugar a la excepción de prescripción la que hace lugar a la excepción de cosa jugada la que recepta la excepción de falta de legitimación para obrar si la trataron como previa aquella que acepta la incompetencia y deriva el expediente a una jurisdicción extrapronicial y en cambio no ha considerado definitivas aquellas resoluciones que se toman en el marco del procedimiento de ejecución de sentencia el tercer requisito es que es el requisito de la suficiencia que en realidad se refiere a la suficiencia técnica de la pieza recursiva es decir que el escrito el recurso tiene que estar fundado y naturalmente con la mejor técnica o procurando la mejor técnica posible en cuanto a claridad orden precisión pero lo fundamental es que estén explicadas claramente cuál es la causal en la que nosotros fundamos el recurso y si presentamos más de un recurso distinguir correctamente cuál es la causal que utilizamos para cada uno de los recursos porque muchas veces se utiliza el recurso en unidad y en lineabilidad de manera conjunta y la corte tiene dicho ya varias veces que no acepta la fundamentación promiscua digamos de causales indiferenciadas el recurso tiene que ser autosuficiente es decir que tiene que dar una noticia no quiere decir que tenga demasiada extensión pero tiene que dar una noticia de cuáles son los hechos discutidos en el juicio de cuáles son los argumentos de las partes respecto a la cuestión que se lleva a conocimiento de la corte cuál es la prueba de que se han valido o que apoya nuestra posición cuál es el fallo naturalmente cuál es el fallo que ha recaído cuál es la causal en la que nosotros justificamos nuestro recurso y debe presentarse ya nos vamos al cuarto requisito debe presentarse el recurso de apelación ante el mismo tribunal que dictó el fallo que recuerdo el plazo como todos ustedes saben es de días hábiles a partir de la notificación de la sentencia a partir del día siguiente hábil a la notificación por personal o por cédula de la sentencia y es un plazo que corre individualmente para cada uno de la identidad también hay que decir que es un plazo que se aplica en todos los procesos el plazo del recurso extraordinario incluso en su maricia el quinto es un en realidad no es un requisito de admisibilidad o por lo menos está por entrar en desuetudo a partir de los de los del ¿cómo sale la palabra? del procedimiento electrónico me sale las presentaciones las presentaciones electrónicas el tema de las copias ha quedado mediante desuetudo por lo menos esto es la investigación que hemos hecho en los tribunales de trabajo de Mar del Plata pero todavía el código sigue exigiendo que se acompañen copias en papel del recurso presentado para el traslado a la parte contraria si el tribunal que dictó el fallo que nosotros vamos a atacar no se domicilia en la ciudad de La Plata tenemos que constituir domicilio en la ciudad de La Plata y además de acuerdo con el artículo 3845 con la acordada 3845 perdón tenemos que constituir domicilio electrónico este les decía que es un requisito que también tampoco es un requisito de admisibilidad porque no tiene por objeto si no se cumple la deserción sino que simplemente se nos va a tener por constituido en los estados del tribunal y notificador si la corte si el tribunal tampoco tiene domicilio en la ciudad de La Plata tenemos que acompañar el franqueo correspondiente tenemos que comprar las estampillas en el correo de acuerdo con el valor que nos indique el tribunal que generalmente coincide con la encomienda y acompañar las estampillas esto que parece una inedad en realidad tiene consecuencias muy graves y se omite porque puede ser declarado desierto el recurso si no se presenta entre los 5 días y por último el tema del depósito previo que como les decía está regido por el artículo 56 de la ley 11.653 y también se aplica subjetoriamente la designación del código de procedimiento en todos aquellos supuestos que no estén previstos en el 56 por ejemplo esto que yo les decía el 56 se aplica por sobre el código porque el requisito rige para los tres recursos mientras que en el procedimiento civil solamente rige para el recurso de inaplicabilidad de ley el depósito previo se aplica en algunos casos en algunos casos que son los que establece el 56 en caso de sentencia condenatoria dice la corte por lo cual debe haber monto determinado y entonces el recurrente debe hacer el depósito del capital de los intereses de las costas con exclusión de los honorarios que correspondan a los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente pese a que el artículo 56 habla de únicamente en caso de sentencia condenatoria la corte ha hecho una interpretación expansiva de esto y también aplica el tema del depósito previo en el caso de los juicios de monto indeterminado ahí aplicando supletoriamente el artículo 280 del código procesal donde como ustedes saben hay un mínimo de 100 yus arancelarios que al valor del yus actual del yus arancelario actual que creo que son 1870 pesos quiere decir que el depósito previo son 187 mil pesos de tal manera que si por ejemplo ustedes quieren recurrir una excepción previa que no tiene contenido económico pueden hacerlo pero tienen que depositar previamente los 187 mil pesos en realidad también en el caso de de los trabajadores frente al rechazo íntegro de la demanda también el trabajador tendría que hacer este depósito previo del artículo 280 pero obviamente que por el beneficio de la ciudad que se le concede está él y sus derechos habientes está excedido de hacerlo incluso si lo que está desconocido es el vínculo laboral o sea si lo que se desconoce en la sentencia es la existencia del vínculo laboral por lo menos hasta que esa sentencia quede firme está excedido el depósito también está excedido el ministerio público y los representantes los representantes del ministerio público y todos aquellos que tengan nombramientos públicos y oficios y desde el año 2007 2017 perdón entró a través de la ley de presupuesto también está excedido el fisco de la provincia de Buenos Aires una particularidad se presenta con respecto al tema del beneficio de liquidar sin gastos Verónica vos decime si estoy muy excedido o si no lo dejamos para las preguntas después cómo estoy con el tiempo estás perfecto con el tiempo igual no tenemos charla programada después de esta así que podés tomarte todo el tiempo que quieras perfecto le decía que una de las particularidades que se presenta con respecto al beneficio de liquidar sin gastos porque dos cuestiones la corte ha entendido que se trata de un beneficio que no permite obviar el depósito previo porque el depósito previo el depósito especial del artículo 56 contempla capital e intereses además de las costas el beneficio de liquidar sin gastos solamente alcanza las costas y hasta que mejore de fortuna distinto es el caso que se empezó a analizar a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1994 que se llamó Troche Baez cuando lo que se presenta es algo parecido al beneficio de liquidar sin gastos pero no es exactamente igual que es la imposibilidad financiera del recurrente de hacerlo efectivo la Corte Nacional entendió en ese momento que la magnitud o la desproporcionada magnitud del monto en comparación con la capacidad económica recurrente y la falta comprobada e inculpable para hacer 30 cero de oraciones constituía una excepción o debía constituir una excepción de esa renta entonces a partir de entonces lo que hizo la Corte a partir de dos conocidos fallos que se llaman Felicioti y García lo que empezó a hacer la Corte Provincial fue pedirle a los tribunales de trabajo que cuando el recurrente plantee junto con la deducción del recurso extraordinario plantee esta imposibilidad y ofrezca pruebas para acreditarla el tribunal debe sustanciar esa prueba y resolver lo que lo que corresponde una diferenciación ahora que veo lo del plazo una diferenciación con respecto al tema del plazo si bien por lo menos en Mar del Prato es bastante habitual que junto con la notificación de la sentencia sea acompañada de la liquidación firmada por el actuario en realidad el plazo para hacer el depósito no necesariamente coincide con el plazo para el recurso el plazo para interponer el recurso se cuenta a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia y el plazo para hacer el depósito se cuenta a partir del día siguiente a ser notificados de esa liquidación ese depósito previo como ustedes pueden ver ahí mismo en el artículo 56 puede ser sustituido por valores y si títulos o valores de la nación o de la provincia de Buenos Aires que tienen que estar depositados en el banco de la provincia y a la orden del tribunal interminente sobre esto les puedo anotar dos cuestiones una que efectivamente tiene que estar a disposición del tribunal en el banco de la provincia se han considerado inadmisibles recursos presentados donde los títulos estaban disponibles en otro lugar como una caja de valores o un banco privado y también que el valor al que se tienen en cuenta los títulos naturalmente que no es el valor nominal como algunos han pretendido sino que es el valor de mercado por lo cual si vamos a hacer una sustitución de títulos es bastante recomendable pedirle al banco provincia que nos dé una constancia el valor del mercado al momento que nosotros hemos hecho el depósito la corte de la provincia ha insistido yo les decía ha insistido mucho con el tema de la validez constitucional del depósito previo pero cuando la corte de la nación a través del fallo estableció que debía constituir cuando había una desproporción tan importante debía constituir una excepción lo que hizo fue mandar a sustanciar la prueba cuando se ofrecía junto con la deducción del recurso extraordinario lo que hizo también fue establecer un plazo diciéndole al tribunal de trabajo que al cabo de los tres meses tenía que ver si o constatar si había sido o no concedido el beneficio de litigar o probada la imposibilidad financiera porque si no lo era debía declararlo de cierto muy bien y nos queda por ver el último requisito está referido perdón al valor de lo cuestionado al valor mínimo de lo cuestionado que es bastante sencillo porque digamos nos permite hacer una primera gran diferenciación que es en aquellos procesos que tienen valor determinado y aquellos procesos de monto indeterminado que no tienen monto porque en aquellos procesos que no tienen monto que tienen monto indeterminado este requisito del valor mínimo cuestionado no rige si rige en el caso de que exista un monto determinado en ese caso el monto mínimo o el valor mínimo cuestionado para poder pedirle a la corte que ingrese en el análisis es de 500 yus arancelarios que como dije hoy al valor de 1870 pesos hoy son 935 mil quiere decir que si el valor de lo cuestionado no supera este monto en principio el recurso no va a ser admisible después vamos a ver las excepciones pero en principio el recurso no va a ser excepcional y esos 935 mil pesos tiene que ser solo por capital y por cada actor en caso del consorcio no es que se suma lo cuestionado por cada actor sino que tiene que ser por cada actor ese monto el valor de lo cuestionado no necesariamente tiene que coincidir con el monto de la demanda o de la condena puede ser un monto distinto puede ser el monto la diferencia entre el monto pretendido y el monto de condena o en el caso del rechazo íntegro de la acción puede ser que el trabajador recurra por alguna de sus pretensiones y no por todas las excepciones son una la que dijimos recién cuando mencionábamos o hablábamos de la doctrina legal se excepciona de respetar el valor mínimo cuestionado de respetar el valor mínimo del pleito en los casos en que la sentencia contraría la doctrina legal al momento en que se dictó el fallo pero vale la pena aclarar que no es cualquier doctrina legal sino que tiene que ser como decíamos hace un rato la doctrina legal que interpreta las normas legales que rigen o que han regido la relación sustancial de la controversia que se deba no la doctrina legal que tiene que ver con cuestiones probatorias o con cuestiones accesorias como por ejemplo si están reunidos los requisitos para la condena solidaria del artículo 30 o el tema de cuál es la remuneración que se ha tomado para la base de cálculo no debe tratarse de interpretación sobre normas accesorias o sobre normas no esenciales sino sobre normas sustanciales el segundo caso de excepción es el desalojo o la condena al desalojo de la vivienda del trabajador el tercero son los juicios de monto indeterminado que no requiere monto mínimo y el cuarto caso es el del litisconsorte cuando hay otro recurso que ha sido declarado procedente de otro litisconsorte y el recurso del primero versa sobre similares puntos litigerosos una de las cosas interesantes desde el punto de vista práctico que se presenta en esta cuestión del valor mínimo y que no está resuelta por la ley es cómo se suma o cómo corresponde calcular el valor mínimo en el caso de acumulación objetiva de acción ustedes saben se recuerdan que el artículo 15 de la ley 11.653 le permite al actor acumular todas las acciones que tenga contra una misma parte siempre que esas acciones no sean excluyentes correspondan a la competencia del mismo tribunal y puedan ser sustanciadas por los mismos trámites en el caso de la acumulación subjetiva de acciones digamos cuando uno lee el artículo 56 que habla del valor perdón del artículo 278 del juez procesal que habla del valor de lo cuestionado en la instancia extraordinaria uno podría hacer una interpretación digamos tendiente a que se pueda sumar el monto de cada agravio de cada pretensión por más que esas pretensiones sean independientes sin embargo la doctrina de la suprema corte todavía hoy es que considera cuando se trata de cuestiones independientes considera el monto de manera individual esto yo lo he visto en materia de por ejemplo al tratar individualmente el incremento del artículo 2 de la 25 323 o la indemnización del artículo 80 de la ley de contacto de trabajo que si no alcanzan por sí solas el monto mínimo declaran inadmisible el recurso bien me parece que con esto estamos estoy quedo a disposición de ustedes para lo que para lo que quieran he cortado un poco lo de los recursos de aplicar si no se va a hacer muy largo por ahí surgen algunas de las preguntas bien tenemos algunas preguntas la verdad que es la primera vez que me pasa que de las preguntas las has ido contestando a lo largo de la exposición así que quedaron algunas pocas eso habla muy bien de vos de la excelente exposición que tuvimos si te parece te las voy haciendo si por supuesto bien el doctor Vez pregunta el plazo de tres meses para tramitar esta suerte de beneficio de litigar sin gastos para evitar el depósito previo requiere falta de movimiento del expediente o con el simple paso del tiempo alcanza a ver repétimela por favor el plazo de tres meses para tramitar para tramitar el beneficio de litigar sin gastos para evitar el depósito previo requiere falta de movimiento del expediente o con el simple paso del tiempo alcanza igual creo que también puede activar el micrófono y preguntarte el simple paso del expediente a partir de la presentación del incidente en realidad es un incidente todos hablamos de beneficio de litigar sin gastos pero en realidad no es un beneficio de litigar sin gastos sino es un incidente donde tratamos de demostrar la imposibilidad financiera de hacer frente al depósito Sí, hola Eduardo ¿me escuchás? Sí, te escuchamos también, perfecto ¿Qué tal? No, primero coincido con Vero buenísimo todo es más había hecho otra pregunta y en el camino ya me la contestaste pero me quedó ¿sabés esta duda? porque muchas veces a los trabajadores les queda colgado un recurso porque o mejor dicho el trabajador no puede cobrar su sentencia porque el demandado condenado en costas y en sentencia no cumple abre el beneficio y empieza a pasar el tiempo y por ejemplo no sé sortean un perito y pasan más de tres meses lo he visto en la práctica por eso digo para hacer caer este planteo digamos como bien aclarás vos no es beneficio de litigiar sin gasto pero una suerte de muestra de insolvencia si se podría pedir automáticamente o o con que el que está tramitando el recurso haga actos interrumpe el cómputo de estos tres meses en los que tendría que haber actividad no sé si se entiende ahí si si perfecto perfecto yo creo que la corte es clara también en el sentido de que a los tres meses de promovido el incidente el tribunal tiene que constatar si lo ha concedido o no y si no está concedido lo debe lo debe considerar de cierto el recurso esto es lo que dice la doctrina de la corte excelente lo veo a Cacho lo veo a Cacho ahí que debe saber bastante más que nosotros sobre esto este por lo menos debe haber tramitado unos cuantos beneficios seguro yo lo veo así Daniel excelente Eduardo muchas gracias no gracias ¿otra Eduardo? si como no bien esperame porque muchos me dicen ya me contestó ya me contestó ¿sabes que nos preguntaban si podías reiterar el tema del recurso en el amparo de la posibilidad de habilitar la instancia recursiva en el amparo no es habilitar la instancia recursiva sino que el amparo en la 13928 el amparo provincial tiene un procedimiento distinto dice la diferenciación entre las sentencias de los tribunales de trabajo son atacadas 99,99% por vía de recursos extraordinarios en un solo caso que es el del amparo donde puede ser atacada una sentencia de los tribunales de trabajo a través de un recurso ordinario pero es un recurso ordinario de apelación para ir a la cámara de apelaciones civil y comercial donde el plazo es diferente el plazo es de 3 días porque es propio del procedimiento del amparo lo dije como una disgresión a que la única forma de atacar la sentencia definitiva de los tribunales de trabajo sea por recursos extraordinarios bien no sé si fui claro sí clarísimo clarísimo Eduardo yo quiero hacerte una consulta que me parece básica a comparación de tu exposición pero que quizás no se animen a preguntarle me parece interesante ¿qué crees vos que alienta o desalienta la presentación de un recurso extraordinario? hoy antes de la charla que empezara la charla conversábamos esto que no hay muchos recursos extraordinarios planteados creo que influyen también dos o tres razones como decimos al principio la primera es que los abogados y los litigantes solemos llegar bastante cansados al momento de la sentencia después de dos o tres años de pleno y después una de las cosas otra de las cosas que pasa es que para el trabajador en el caso de los trabajadores los tiempos orientales que maneja la corte para resolver los recursos extraordinarios y la escualida tasa de interés que reconoce los créditos laborales le hace pensar al trabajador y a su abogado por lo menos dos veces si va a recurrir o no casi lo hace muchas veces el trabajador lo hace obligado porque la otra parte recurrió esas son tres razones que hacen que el recurso extraordinario se use poco y desde tu experiencia Eduardo desde el punto de vista del trabajador porque a ver el empleador se le complica con el tema del depósito previo y quizás como profesionales cuando perdemos una sentencia estemos obligados al planteo del recurso extraordinario desde tu experiencia como abogado del empleado ¿cuándo crees que amerita plantear un recurso extraordinario? o siempre siempre depende digamos a ver es complicada la pregunta siempre en el sentido de que el trabajador bueno naturalmente si le rechazan la demanda lo tiene que hacer y si la rechazan parcialmente también lo puede hacer lo que a veces no se utiliza muchas veces es la variante del artículo 59 creo que es de la 11.651 que es cuando la sentencia hace lugar parcialmente a la demanda es recurrir por la parte que nos ha sido rechazada y iniciar la ejecución pedir copias y testimonio de la sentencia e iniciar Carlita me están mirando ahí como diciendo me estás haciendo hacer ese trabajo y iniciar la ejecución de sentencia en un incidente no sé si soy claro sí clarísimo frente a una sentencia que acoge parcialmente la demanda se puede recurrir por la parte rechazada sobre todo si se trata de pretensiones independientes se puede recurrir por la parte rechazada e iniciar la ejecución por la parte que ha sido admitida bueno creo que eso no sé si todos lo teníamos muy claro me parece fundamental tu aporte con relación a eso recurrir lo que no admitieron y seguir adelante con lo admitieron en una sentencia parcial lo que suele pasar quienes ejercen la profesión lo saben lo que suele pasar es que cuando hay capacidad económica en el empleador generalmente se reciben propuestas de que si no vamos a la corte podemos solucionar este tema es decir una instancia de conciliación posterior a la sentencia se abre una nueva instancia de conciliación posterior a la sentencia esto es así y ahí el abogado y el trabajador tendrán que evaluar si la tasa de interés que le reconoce la la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires justifica el recurso voy a comprometer al doctor Arona me están pidiendo que dé algún aporte él si no te molesta Eduardo vos lo nombraste lo vemos acá un placer yo creo bueno buenas tardes yo creo que la excelente exposición de Eduardo Lustono me exime a mí de traer aportes de una experiencia que ya cada vez está más lejana porque hace 12 13 años que he dejado ya la judicatura y de aquí lo único que he hecho es dedicarme a la cátedra o sea estoy extrañando un poco alguna experiencia el aporte que podría ser es que entre las cosas que pueden desalentar el recurso es la cantidad de años que se toma la corte la Suprema Corte para sacar la resolución definitiva y esto muchas veces pasa que frente a la posibilidad de tener que aguantarse el trabajador o el 7, 8 o 9 años y no exagero para recibir una respuesta de la Suprema Corte de Justicia termine aceptando una oferta menor al monto de la condena porque se trata de una sentencia que no está firme y podría ocurrir que el tribunal acepte a pesar de la de la este que hay un monto ya fijado en sentencia que por el hecho de no estar firme la sentencia se acepte un monto menor porque todavía no está no está en condiciones de de cosas juzgadas no está en situación de cosas juzgadas y eso puede también desalentar otra cosa es que también a veces la Corte ha sido demasiado estricta en la admisión del recurso es un poco como que a veces está buscando a ver dónde le falta la coma para decir que el recurso debe ser declarado desierto por supuesto hablo en términos exagerados pero hay un poco hay un poco de todo eso pero bueno Eduardo se ha referido con mucho detalle al tema o sea que ya mi experiencia es una experiencia lejana y prefiero a veces escucharlos a ustedes que están en el ejercicio activo de la profesión hoy y a lo mejor tienen ese dato de experiencia que yo ya no tengo así que les agradezco de todos modos gracias había perdón yo tenía una 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 pregunta pero en realidad se refiere a la ley 15.057 o sea que no la voy a hacer porque hasta ahora yo esperaba que ya estuviera funcionando pero ya pierdo las esperanzas más aún no creo no creo que llegue a funcionar alguna vez pero tiene que ver con el recurso de la ley 15.057 pero no la voy a hacer porque no tiene sentido es un en el futuro en la próxima conferencia de Eduardo de quien fuere voy a traer un problema que me preocupa que para mí va a traer un problema recursivo una mala redacción una más en la nueva Gacho vos no escribiste en el libro de Miguel no escribiste sobre sobre recursos no 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 yo escribí sobre demanda contestación y segundo traslado pero si no sobre eso nada más no el problema mío es un problema de futuro todavía no lo van a aplicar doctor no nos deje con la duda porque nos vamos a quedar intrigados no 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 pero bueno ya el tema es que bastantes problemas tienen ustedes con la ley actual que encima yo les voy a traer con un problema futuro pero en todo caso se los se los planteo pero es el artículo octavo es de la ley inciso cuarto se los leo están las facultades de los jueces cortito y planteo el asunto y los dejo a ustedes a Eduardo sobre todo que está hablando sobre los recursos que puede pasar con esto en el futuro ¿qué compromiso Eduardo? ¿qué compromiso Eduardo? no 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 pero está bien porque como todavía no hay nada todo es posible déjamelo Cacho déjamelo eso no 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 esto es lo que tiene de bueno el derecho que no es una ciencia exacta este entre las facultades de los jueces para el futuro para cuando se aplique la ley este 15.057 este dice funder toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad recalco esto respetando la jerarquía de las normas vigentes y los principios de congruencia y progresividad acá yo creo que el principio de progresividad no existe perdón no quiero escandalizar a nadie pero esto lo ha dicho Ackerman con más autoridad que yo habría que preguntarle por nadie que lo integró en la constitución provincial ¿no? claro lo integró en la constitución provincial pero el principio de progresividad lo vamos a aplicar sobre leyes nacionales porque es definitiva el fondo de la sentencia la fundamos en la ley de contrato de trabajo en la ley de empleo en la ley de jornada lo que fuere pero el tema es esto bajo pena de nulidad es decir si un juez o un tribunal fundara una sentencia sin respetar el principio o pseudo principio de progresividad ¿cómo recurriríamos a esa sentencia? ¿por recursos extraordinarios de nulidad? ¿por recursos en aplicabilidad de ley? esta es mi duda pero felizmente todavía esto no se aplica así que todavía lo podemos lo podemos patear para el futuro me da la impresión que es por recursos en aplicabilidad de ley porque si está en juego normas de carácter nacional por más que sea si entra en contradicción con el principio de progresividad de la constitución provincial me parece que sería una norma nacional en contradicción con una norma de la constitución provincial tendría que ir por el lado de inaplicabilidad me parece como dice bajo pena de nulidad a algunos le podrá ocurrir que la sentencia es nula a ir por el recurso extraordinario de nulidad por eso digo yo no bueno bueno me dejo me dejo me inquieto ahora ahora ya a las doctoras no les queda la incógnita sobre lo que iba a decir yo pero les dejo el otro problema ¿cómo lo resolvería? muy interesante cacho no tengo no tengo respuesta para esto bien gracias no muchísimas gracias un honor haberlo tenido en la charla usted también por favor un gusto un placer verlo después de tanto tiempo acá sus alumnos lo saludan además por el chat se ven buenos recuerdos no solo en el tribunal muchas gracias muchas gracias para mí es un gusto realmente porque he perdido contacto con muchos de ustedes y es un momento muy grato poder encontrarme en esta ocasión así que por favor avísenme avísenme cuando tengan algo no diga nada pero lo extrañamos seguramente muchos deben coincidir conmigo muchísimas gracias al tribunal y a la cátedra yo te agregaría la cátedra de derecho en trabajo de la facultad de ciencias económicas también donde Cacho fue titular muchos años sí menos que en derecho pero sí también bueno Verónica tenemos tenemos algunas preguntas más a ver si logramos interpretarlas si no los que preguntaron pueden habilitar el micrófono y aclararnos Cintia te pregunta cuando el tribunal aplica en sentencia un convenio colectivo de trabajo diferente al que se aplica en la actividad ¿es procedente un recurso extraordinario? de acuerdo con la doctrina de la corte de la provincia no porque estaríamos en presencia de un problema de encuadramiento convencional para poder indagar si en caso se aplica o no una norma convencional tenés que ir a resolver cuestiones de derecho tenés que ahondar o bucear en la representación del sindicato que negoció ese convenio si estuvo representado el trabajador si las tareas que hace el trabajador coinciden con alguna de las normas convencionales por eso digamos en este tema de los convenios hay que hacer la diferenciación esa cuando digamos la corte entra a conocer cuando no hay conflicto sobre la aplicación de la norma convencional sobre la interpretación de alguna norma pero no tiene que haber conflicto si hay conflicto de encuadramiento es decir tratamos de saber cuál es la norma aplicable la norma convencional aplicable son cuestiones de hecho que son irrevisables en la corte bien tenemos otra pregunta a ver si te la puedo transmitir de manera que la puedas contestar Silvia pregunta ¿qué pasa si la parte a quien se le rechaza la pretensión esa pretensión el importe es inferior al admitido por la corte? ¿esa pretensión es inferior al valor mínimo? sí supongo que se refiere a eso si es inferior al valor mínimo bueno la única posibilidad de excepción es la del artículo 55 de la de la 11.653 que es cuando la sentencia contraría la doctrina legal la sentencia contraría la doctrina legal en el momento que el fallo se dictó es constituye una excepción al valor mínimo mira ahí nos aclara Silvia que en realidad ella hace referencia a cuando una parte de la demanda se admite y la otra se rechaza pero bueno supongo que tu respuesta hace referencia igual a eso en ese caso es exactamente igual digamos y rige esta doctrina que yo les digo que les decía recién de la acumulación objetiva de acciones cuando se trata de pretensiones independientes según la corte cada una de esas pretensiones tiene que superar el valor mínimo digamos es bastante frecuente que por ahí se haga lugar a las indemnizaciones por despido pero no se haga lugar o se se reduzca el incremento del artículo 2 de la 25-33 o se considere cumplido la entrega de los certificados del trabajo y no se haga lugar a la indemnización del 80 la corte tiene dicho que la indemnización del 80 es una cuestión independiente y por lo tanto si no alcanza el mínimo de los 935.000 pesos no cumple con la admisibilidad que es la mano exigida bien no tenemos más preguntas en el chat no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más habilitar el micrófono creo que la exposición fue tan buena y los aportes tan importantes que no les quedaron dudas a ver alguien más no todos felicitándote a vos gracias los saludo los saludo les agradezco mucho la paciencia que me han tenido en escucharme y nos vemos pronto bueno Eduardo yo me voy a permitir una licencia y sé que van a yo puedo hacer una antes pero a ver si como no voy a hablar no no me o sea el tema es complejo obviamente no es este a mi mi opinión personal estoy reconociendo no evaluando no es tan atrevido me pareció brillante la exposición y podría decir algo que va a sonar poco protocolar pero tenemos estos lujos en Mar del Plata de tener al doctor Lustano y al doctor Arona es como tener a Maradona y a Messi en su mejor momento en la misma cancha claro después pero hay y el esfuerzo gente a todos se los digo que hace Verónica mucho más riesgo que yo Cacho es de riesgo en serio yo no soy de riesgo digo el esfuerzo que hace Verónica porque yo soy muy amigo hace muchos años de Verónica por todas estas charlas por los cursos evacuando dudas pero vuelvo a retirar lo mismo y esto con todo respeto yo lo conozco mucho al hijo del doctor Arona a Carlitos y realmente son los lujos que no podemos dar en Mar del Plata estos de excelencia y repito tuvimos a Maradona el 86 y al Messi el 2010 en la misma cancha el mismo partido muchas gracias te agradezco mucho bueno yo me voy a permitir una licencia Eduardo que nunca te lo dije la verdad que estas charlas por Zoom nos permiten acercarnos pero yo espero alguna vez y lo hablábamos hace un ratito con Carla verte en la facultad de Derecho sería un honor que vos estés ahí y realmente tenés que estar yo creo que todos van a coincidir conmigo así que espero que esta charla se repita presencial y en la facultad con todos nosotros ahí te agradezco muchísimo la generosidad bueno por supuesto al doctor Arona que ha participado y te esperamos pronto en alguna otra exposición Cacho nos vemos pronto tenemos un un trabajo pendiente sí señor sí señor gracias muchas gracias a todos ahí veo a mi amiguita Susana San Martín bueno saludos bueno muchísimas gracias gracias Eduardo gracias doctor gracias Verónica muchísimas gracias Verónica muchísimas gracias a los expositores muchas gracias nos vemos el martes seguimos nosotros seguimos con las charlas gracias Verónica gracias no a ustedes